La madre del rey Felipe no podría mirar hacia el otro costado tras varios días alejada de la agenda institucional por haber dado positivo en coronavirus, la reina Sofía decidió retomar sus compromisos y marcharse a Salamanca para un evento especial, el Global Summit Neuro 2020 sobre 22. Allí, se celebra el encuentro internacional que reúne a los investigadores más destacados a nivel mundial de enfermedades neurodegenerativas por cuatro días donde se hacen públicos los avances para tratar estos padecimientos. La reina Sofía, quien regresó a la ciudad manchega después de ocho meses de su última visita, lo hizo en compañía de su amiga, Silvia de Suecia. Las reinas inauguraron la Cumbre Mundial sobre Enfermedades Neurodegenerativas Neuro 2020 sobre 2022 el pasado martes 21 de junio, en horas del mediodía, y luego presidieron un concierto en el marco de los eventos. Cabe destacar que este encuentro coincide con el 45º aniversario de la Constitución de la Fundación Reina Sofía, caentidad mixta de carácter benéfico y cultural, sin fin lucrativo y de naturaleza permanente, según lo que reza su página web. No obstante, y pese a ser un momento memorable, la madre del rey Felipe habría permanecido con un sabor agridulce y en una dicotomía de emociones. En la misma fecha, pero cinco años atrás, la organización cumplía sus cuatro décadas de actividad y fue un festejo al que el rey Felipe, la reina Leticia y el rey Juan Carlos no quisieron faltar. De hecho, existen imágenes de la grata compañía y el apoyo que la reina Emérita recibió por parte de sus familiares para esta ocasión especial, fotografía que, por el momento, no volverá a repetirse. Ha sido una carrera de fondo, llena de éxitos y metas volantes, en la que junto a tu equipo siempre has contado con el apoyo de mi padre, el rey Juan Carlos. Gracias por ver el video.